Hola, feliz tarde, un gusto estar nuevamente con ustedes en Inicia Regiones. A partir de este momento, por supuesto, podemos estar en contacto a través de las redes sociales, las del canal arroba Globovisión, las mías personales, arroba Daniela Bielman. Sea bienvenido, comenzamos. La devoción a San Sebastián data desde hace muchos años, es invocado contra los enemigos de la religión y contra la peste. Vamos a conocer un poco más sobre la vida de este santo. Y por motivo del incremento de casos por el COVID-19, este año la celebración de San Sebastián, patrono de la ciudad de San Cristóbal, se realiza de forma completamente distinta. Justamente estamos viendo imágenes en vivo del canal de YouTube de la diócesis de San Cristóbal. Y es que este miércoles 20 de enero, justo a las 3 de la tarde, estaba pautada en la Catedral de San Cristóbal, a puerta cerrada. Y de manera sencilla, la Santa Misa que corresponde para este día en memoria de San Sebastián. A esta misa asistirán únicamente algunos sacerdotes. Han dicho que no son tiempos de celebraciones ni de festejos populares. A razón de la pandemia de COVID-19, la Alcaldía de San Cristóbal suspendió por decreto todas las actividades pautadas inherentes a la Fuera Internacional de San Sebastián de este año 2021. Y para el alcalde de San Cristóbal en el estado Táchira, Gustavo Delgado, San Sebastián representa para los sancristobalenses la protección ante la adversidad. Vamos a escuchar. Sebastián jamás desmayó en la fe de Cristo. Su fiesta, desde el 20 de enero, durante casi 200 años de celebración, y fue en 1965 cuando fue declarada la Feria Internacional de San Sebastián. Sebastián es sinónimo de valentía, de honestidad y verdad. En estos momentos difíciles, de grandes pruebas que nos permite Dios, es el momento del agradecimiento por la vida, por la salud, por el trabajo. Por eso quiero invitar a todos los venezolanos. Nunca debe de fallar la oración. La oración nos permite estar más cerca de Dios. La oración es la salvación. Tenemos más información que revisaremos después de la pausa. Ya regresamos. Venezuela registró este martes 673 nuevos contagios por COVID-19. Esto lo anunció el vicepresidente sectorial para Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez. El alto funcionario informó que, del total de contagios, 670 son comunitarios. Las 21 entidades con mayor número de casos son... Zulia 155 nuevos casos, Miranda 116, Carabobo 75, Mérida 54, La Guaira 46, Táchira 41, Falcón 29, Nueva Esparta 16, Varinas 13, Lara Jaracuy, Aragua y Huarico, 6 casos, Anzuategui 3, Amazonas Trujillo y Bolívar 2, Monagas, Portuguesa y Apuré 1 y la capital del país con 88 nuevos casos. Zulia es el estado con más contagios en nueve de sus municipios. Los tres más resaltantes son... Maracaibo 89, Machiques de Perijá 22 y San Francisco con 12. En cuanto a los tres casos importados, todos provienen de México, con entrada por La Guaira. A 310 días de la pandemia en Venezuela, el país registra 6,349 casos activos. De estos, 6,158 están atendidos en el Sistema Público de Salud, 191 en clínicas privadas y ninguno en aislamiento domiciliario. Sobre la condición actual de los pacientes, 3,421 son asintomáticos. 2,464 presentan insuficiencia respiratoria aguda leve, 356 con insuficiencia respiratoria aguda moderada y 108 en la unidad de cuidados intensivos. El vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, reportó cuatro fallecidos por la acción letal del virus, para elevar a 1,116 el total de defunciones a la fecha. La tasa de recuperación apunta 94%, al registrarse 113,652 pacientes recuperados, para elevar a 121,117 el total de contagios confirmados desde el inicio de la pandemia en territorio nacional. Hasta este martes se realizaron 2,514,620 test de detección de casos, lo que representa 83,821 pruebas por millón de habitantes. Yacivit Uzcategui, Globovisión. Y el salario de 600 trabajadores de la salud en condiciones de contratados fue suspendido, así aseguran integrantes de este gremio en Carabobo. La estabilidad laboral y social del personal obrero, enfermeros, camilleros y demás empleados de la ciudad hospitalaria, doctor Enrique Tejera de Valencia, está en juego, según el presidente del sindicato de trabajadores de la salud en Carabobo, Carlos Viloria. La suspensión de su quincena podría calificarse como un despido indirecto, según sus palabras. No nos pueden venir a decir ahorita que van a suspender el sueldo para renovar contratos. Cuando estos trabajadores ingresaron sin ningún contrato, ya tienen el que menos tienen, tiene dos años laborando en la institución, sin tomar en cuenta el esfuerzo que hacen estos compañeros que vienen más por vocación que por el poco salario que percibimos. Para ellos todo se ha complicado, lo que recibían quincenalmente era poco, pero perder su empleo es algo que perjudicaría a toda la ciudad hospitalaria. Hay personal que se está viniendo a pie desde sus sitios de trabajo, otros de otros sitios más acá, porque sabemos bien, pidiendo cola y muchísimas cosas más, sabiendo que eso es un desgaste. Lo necesitamos en este momento, ponga atención al pueblo, señor presidente. Además del temor que puede existir en estos trabajadores contratados, unos 800 empleados de la CHET padecen la falta de transporte, pues advierten que desde el mes de noviembre las rutas de Transcarabobo fueron suspendidas. Desde Carabobo, Carolina Campos, Globovisión. Y más de 60 mujeres del municipio Maturín, en el estado de Monagas, fueron favorecidas en diferentes jornadas de asistencia médica. En el Centro de Alta Tecnología, Ernesto Che Guevara y el Hospital Universitario, doctor Manuel Núñez Tobar, se realizaron las jornadas de salud que buscan reducir las enfermedades del cáncer de cuello, uterino y mama. La directora del Ministerio del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género en Monagas, Eduvelis Tobar, explicó que en las actividades de asistencia médica se realizaron exámenes, citología, mamografías, ecos, mamarios, desintometrías, óseas, rayos X y tomografías. Desde el mes de octubre que se ha implementado este plan, gracias a la dirección de nuestra ciudadana gobernadora, se han atendido en ecos, mamarios, más de 300 mujeres, en mamografía, más de 300 mujeres, desintometría ósea, 475 desintometría ósea, desde el mes de octubre. Pero también hemos atendido con colocación de anticonceptivos inyectables a más de 1.600 mujeres, colocación de DIU a más de 1.000 mujeres. Pero lo más importante que es el despistaje de cuello uterino con nuestra citología, hemos atendido un aproximado de 600 mujeres. Hoy iniciamos el 2021 apoyando, cuidando, acompañando y protegiendo a nuestras monaguences. La funcionaria del Ministerio informó que en el marco del Plan Nacional de Parto Humanizado, en el año 2020 se atendieron a más de 8.000 gestantes y 5.560 lactantes. Desde Monagas, Milagros Vázquez, Globovisión. Una nueva explosión por gas doméstico se registró este martes en la parroquia Giusepín del municipio Maturín, Estado de Monagas, dejando a un hombre lesionado. La nueva explosión por una fuga de gas se registró en el sector Jaliburton, en la población de Giusepín, en Maturín, donde resultó lesionado Antonio Olivo, de 45 años de edad. Testigos del hecho relataron que supuestamente el hombre fue a encender el horno en la cocina, pero no se percató que el cilindro presentaba una fuga, la cual generó la explosión. La víctima fue trasladada a la emergencia del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tobar de Maturín, donde fue atendido por los médicos de guardia, quienes en su reporte detallaron que presentó un golpe en la cabeza y escoriaciones en su cuerpo. Por suerte, el hombre no se quemó y se encuentra estable. Es importante recordar que esta es la tercera explosión por gas doméstico que se registra en Monagas en menos de un mes. De las últimas dos tragedias, siete personas han fallecido, donde cuatro son menores de edad. Desde el estado de Monagas, Johnny Moisés Ulloa, Globovisión. Y en el estado portuguesa fue desarticulada una banda delictiva en la autopista José Antonio Páez. Esto lo informó la primera autoridad de esa entidad, Rafael Calles. Los Miguelitos, para aquellos que no saben, es una forma que utilizan en las autopistas, donde ha sido, en el caso del estado portuguesa, las teníamos completamente eliminadas. Fuera de servicio, por darle un término. Y que, bueno, lamentablemente, a través de un mecanismo, de un tubo, les pichan los cauchos a las personas y roban a las personas, a los vehículos. Y, bueno, teníamos varios meses que no escuchábamos de ese delito. Y, lamentablemente, hace una semana atrás escuchábamos. Y la Policía Nacional, de manera inmediata, dio con una banda que estaba, de alguna manera, haciendo de la suya en la autopista José Antonio Páez. Asimismo, fue puesto, tras las rejas en el municipio Páez, a uno de los dos implicados en un caso de pornografía infantil. Donde, de manera inmediata, el CONAS se dirigió y puso bajo arresto a la persona involucrada, a la persona sospechosa sobre este acto, bueno, que no podemos darle ningún tipo de, bueno, no sé ni cómo llamarlo, pues, dar la verdad de este acto aberrante. Algunas personas dicen hasta satánico, que son capaces de prestarse para que un hijo, a través de la pornografía, pueda, entonces, obtener recursos, obtener algún tipo de beneficio, quién sabe de qué tipo. Lo cierto es que estamos, está detenida la madre de ese niño, y estamos tras la pista también de la persona, aparentemente, el acompañante sentimental de esta señora, la pareja de esta señora, que también lo estamos buscando. Finalmente, Calles aseguró que Portuguesa se mantiene como una de las entidades federales más seguras del país. Desde el Estado portuguesa, Manuel Alvarado, Globovisión. En la Municipalidad de Mérida se recolectaron 17.000 toneladas de basura en el año 2020. Gracias, Estudios, por este contacto informativo. El alcalde del municipio de Libertador, Alcides Monsalve, ofreció un balance de la operatividad de la alcaldía durante el año 2020, y anunció que para este año 2021 continuarán trabajando por una Mérida mejor. El año 2020, pese a las dificultades, pese a las circunstancias que se vivieron en el país, tanto en el tema de pandemia, como en lo político, como en lo económico, como en lo social, la alcaldía del municipio de Libertador tiene un balance que desde nuestro punto de vista es positivo. Logramos, pese a todas las dificultades, cumplir con parte de los objetivos trazados en un año complejo, fundamentado en los ejes que planteamos desde el inicio del año y que forman parte de las banderas de nuestra gestión. En materia de la recolección de los desechos sólidos, logramos un balance positivo. Más de 17.000 toneladas de desechos sólidos logramos recuperar el año 2020. Vamos totalmente encaminados a consolidar lo que para nosotros no es un eslogan, sino que tiene que ser un hecho cumplido, que es tener la ciudad más limpia de Venezuela. Exhortó a los merideños a contribuir con el pago de los impuestos en beneficio de la ciudad y sus residentes. Con esta información retornamos a los estudios. A esta hora apelamos a su buena voluntad, hacemos servicio público. Se solicita con carácter de urgencia lo siguiente. Donantes de sangre de cualquier grupo y factor sanguíneo para joven internada en el Hospital Vargas de Caracas. Repetimos, donantes de sangre de cualquier grupo y factor sanguíneo para joven internada en el Hospital Vargas de Caracas. Los donantes presentarse al banco de sangre de este centro de salud. Recordemos, Hospital Vargas de Caracas. Tenemos un siguiente servicio público. Se solicita con carácter de urgencia pañales de adulto talla L y centros de cama. Solicitamos con carácter de urgencia pañales de adulto talla L y centros de cama. Si usted puede colaborar, no dude en contactar al 0414-231-5792 o al 0416-614-2411. Hacemos cortes. Estamos de regreso en regiones. Y uno de los eventos deportivos más esperados de nuestro país, sin duda, es la Vuelta al Táchira Globovisión junto al equipo de deportes. Estamos haciéndole seguimiento a este hecho que ya hoy llega a su cuarta etapa. Así que vamos a darle la bienvenida a Jonathan Escalante al estudio de Noticias Globovisión. Jonathan, feliz tarde. Cuéntanos cómo se desarrolla esta cuarta etapa al día de hoy. La vivimos intensamente ya que definitivamente este es uno de los eventos deportivos más importantes en el calendario de nuestro país. Sobre todo destacando pues que ya estamos en la edición 56 y donde hoy se realizó la cuarta etapa con triunfo de Oscar Sevilla, el pedalista español del Team Medellín que definitivamente ratifica su pergamino, su palmarés y toda su trayectoria dentro de este deporte. Bien interesante porque pudo ganar una de las etapas más exigentes en lo que es la edición 56 por ser una etapa bastante complicada, una etapa plana, es cierto, pero donde los pedalistas pues se impulsan a lo máximo y sobre todo pues pueden desarrollar velocidades realmente extremas. Allí Sevilla tomando en cuenta pues su calidad y también todo lo que tiene que ver con su trayectoria y experiencia pudo entonces colocarse como vemos allí en pantalla el Mayot Amarillo que lo coloca entonces como líder de la general por puntos y por supuesto con su equipo del Team Medellín. Están allí muy cerca de él pues Ronnie El Campos el pedalista Yaracuyano que pertenece al equipo atlético Venezuela y otros pedalistas venezolanos que lo están dando todo en esta edición 56 del Giro Andino. Nosotros tenemos declaraciones de los protagonistas porque nuestra compañera Francis Gámez que está allá en el estado Táchira también suministrándonos a cada momento información y entrevistas de los protagonistas pudo entonces tener declaraciones de Miguel Ubeto, un ex ciclista que sigue por supuesto allí involucrado de lleno a este fascinante deporte. Él es presidente de la Fundación Venezuela País de Futuro, lo escuchamos a continuación. Gracias por el contacto, nosotros continuamos con nuestra transmisión especial de la Vuelta al Táchira en Bicicleta en su edición número 56. En esta oportunidad nos encontramos con un gran ciclista venezolano, él es Miguel Ubeto, presidente de la Fundación Venezuela País de Futuro. ¿Cuál es el nivel, cuál es la filosofía de esta fundación? Bueno, gracias por la oportunidad a toda la familia del deporte venezolano, especialmente a Globovisión. La filosofía de Venezuela País de Futuro es la captación de los jóvenes talentos venezolanos, como tenemos aquí atrás Franklin Chacón, quien fue uno de nuestros principales atletas, fundador con 16 años. Actualmente tiene 22, ha sido desarrollado con nuestra filosofía el entrenamiento científico con los vatios y actualmente después de la Vuelta al Táchira irá al ciclismo español. La filosofía obviamente es apoyar a los atletas, apoyar al ciclismo venezolano con nuestra experiencia, con nuestra sapiencia. Tengo 26 años en la Selección Nacional de Venezuela, me dedico ahora a lo que es el coaching y el desarrollo que hemos logrado a través de los entrenamientos científicos, de las herramientas como son los simuladores o los pedales de potencia, permite optimizar las capacidades de nuestros atletas. Actualmente somos los campeones nacionales de ruta con Robert Sierra en la categoría élite, en la categoría sub-23 con Germán Rincón, y bueno, todos los triunfos que ha logrado Venezuela País de Futuro en los diferentes escenarios que ha participado. Fueron declaraciones de Miguel Ubeto, campeón panamericano, quien hoy día es el presidente de la Fundación Venezuela País de Futuro, que se encuentra apoyando y formando a los nuevos talentos de nuestro país. Por lo pronto regresamos nuestro contacto a Caracas. Muchas gracias a nuestra compañera Francis Gámez, escucharon allí y vieron también a Miguel Ubeto, quien ha representado al país en diferentes paradas del ciclo olímpico. De esta manera entonces estén muy pendientes porque en el próximo avance informativo de la cobertura a la Vuelta del Táchira estaremos hablando de la quinta etapa que se realizará este jueves por demás interesantes. Recuerden nuestra etiqueta Vuelta del Táchira GB por Globovisión. Buenas tardes. Vuelta del Táchira GB por Globovisión. Buenas tardes. Vuelta del Táchira GB por Globovisión. Buenas tardes.